Y por ejemplo, ¿hay hits París? ¿Podemos hablar de París? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue la historia de esa canción? No sé, bueno, París realmente fue la primera canción que como que nos sentamos a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una canción para Ingrid. Me llegaron como que con la idea y con algunas melodías, mis amigos en ese entonces y que se convirtieron en equipo. Y nada, nos sentamos, haz de cuenta que nos juntamos a cenar tacos. Muy París, muy París. Muy casual, pues, nos juntamos ahí y salió París, la grabé ahí mismo y nada, realmente yo no creí que iba a pasar nada con esa canción. O sea, incluso los días antes de que saliera, o sea, fueron los peores días de mi vida. ¿Por qué? Los peores días de mi vida, o sea, estaba pasando como por una etapa de depresión muy fuerte, como que tenía unos problemas ahí familiares. Entonces, fue todo muy raro porque la estaba pasando tan, tan mal, tan, tan mal que salió París y fue como que boom, o sea, me llegaron, me empezaron a pasar muchas cosas buenas. Y fue como wow, como que sentía que no estaba viviendo mi vida, sentía que era un sueño, ¿sabes cómo? Y nada, pues obviamente estoy muy agradecida por todo el apoyo y... ¿Cambió mucho tu vida después de esa canción, sientes? Sí, muchísimo, muchísimo, o sea, yo recuerdo que, pues realmente no pensé que me fuera a dedicar 100% a la música. Siempre había sido la meta, pero yo dije, pues, para llegar a cierto punto como de éxito, tienes que escalar poquito, poquito, poquito. Entonces, fue de que mi primera canción... Tres escalones de quitazo, y es como... Como que, ¿qué pasó? O sea, pero, no sé, o sea... ¿Sientes que te dio como vértigo o algo así? Sí, un poquito. ¿Sí? Sí, sí, pero no tanto que se me haya subido o algo así, porque eso siento que nunca me pasó, sino que en cuanto a la presión. Ok. Sentí mucha presión porque era como que, madre, ¿sabes cómo supero? Así como, ¿ahora qué haces? Sí, o sea, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Sí, o sea, se cuenta que yo era como un pececito en el mar, y me agarraron y me aventaron con un montón de tiburones, y yo así como que... Hola. Gran analogía para la industria musical. Sí, 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 hay muchos tiburones. Y nada, o sea, realmente la estaba pasando muy mal, o sea, no estaba... Siento que no lo recibí como debí haberlo recibido, porque no... Ok. Como que mi mente y mi cabeza estaba muy mal, muy mal en ese momento. Entonces, siento que podría haberlo disfrutado más, y aparte que sentía que no me lo merecía. Ok, como síndrome del impostor. Sí, 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 o sea, yo decía, me están llegando todas estas cosas buenas, pero... Yo no soy talentosa, no sé qué onda. Sí, no me lo merezco, y como yo toda mi vida, bueno, había crecido con alguien que me hizo sentir que no era especial, y que no había nada especial en mí, como que, pues, cuando te lo dicen todos los días, te lo crees, ¿me entiendes? Entonces, yo no sentía que había nada especial en mí, y cuando pasó todo, pues, no, lo recibí, y aparte, no sé, como que fueron muchas cosas, pero de cierta forma, fue lo que me cambió la vida, y lo que cambió mi manera de pensar, fue que dije, ok, ¿sabes qué? Estoy en un momento muy malo, tengo que recolectarme, y si eso es lo que realmente quiero hacer, tengo que ordenar mi cabeza, y ordenar mi vida, para poder seguir adelante, y seguir como cumpliendo mi sueño, porque era mi sueño. Claro. Y eso fue lo que pasó, y no sé, como que veía todos los comentarios de que, Ingrid, o sea, tú eres el futuro, Ingrid, ¿sabes qué? Mi hija falleció hace un año, y con esta canción la siento a un lado mío, o sea, me comentaban mucho eso. Porque estábamos en pandemia cuando salió. Ah, ok. Y de ahí salió la inspiración, realmente. Sí. O sea, mis abuelos estaban enfermos de COVID, y no podía ir a verlos. Sí. Por lo mismo de que los viajes, y todo ese rollo, entonces era como que, de cierta forma, es dedicada a ellos. Ok, y para ellos está dedicada a tus abuelos. Pero ellos están bien. ¿Todos? Ellos están bien, sí, sí. La verdad, o sea, yo pensé que los iba a perder, o sea, estaba muy asustada, pero, gracias a Dios, ya están bien, están en perfecto estado. Qué bueno. Y nada, era más que eso, como que poder transmitir el dolor que estaba sintiendo por no ver a mi familia en la pandemia. Y siento que salió en el momento correcto, y todo como que se alineó para que saliera en ese momento, y fue increíble. Pero entonces ver todos esos comentarios positivos, me sacó adelante. Realmente me sacó el hoyo, y pude seguir avanzando y seguir adelante. Y sobre todo porque también muchos artistas que yo admiraba, me felicitaron. O sea, de toda mi vida que los había admirado, me tiraron un mensaje de que, hey, me encanta tu canción, muchas felicidades por todo lo que estaba pasando. O sea, me llegó a felicitar Bizarrap, Duki, me felicitó Karol G, María Becerra. O sea, todas esas personas que yo dije, bueno, entonces, si ellos están viendo algo en mí, y si mi público está viendo algo en mí. Es porque algo está pasando. Entonces quizá, si hay algo en mí. Entonces ya como que me levanté y me desafané, y dije, ¿sabes qué? Ya, levántate. Y a darle. Y creer en ti. Porque realmente si no crees en ti. Claro.